¿Cuántos son? Tres unidades Hola que tal amigos y amigas que nos ven y nos escuchan a través de nuestras redes sociales Nos encontramos aquí en la calle de Díaz Ordaz Donde ya hay un bloqueo para que lo tomen en cuenta He bloqueado las inmunaciones de Hidalgo, Independencia Para que lo tomen en cuenta, vamos a acercarnos a algunos de los ¿Van a permanecer aquí hasta que sean atendidos? Sí, hasta que seamos atendidos Hasta que el licenciado Carlos Juevas venga y nos dé una mesa Y nos explique del por qué no nos valida nuestro semestre Ya que nuestros directores y maestros dieron su informe Con tiempo informa a lo que ellos estuvieran requiriendo Los lineamientos que se pidieron Fueron establecidos y creo que se cumplieron en tiempo informe ¿A cuántos estudiantes no les quieren validar los estudios? Somos de primero a cuarto año Somos 300, 400 estudiantes de diferentes licenciaturas A las cuales no nos quieren validar el semestre ¿O sea, podrían perder ustedes el ciclo escolar? Sí, bueno, como les dice que no nos validan el semestre Es que no nos quieren dar, no nos quieren acreditar nuestras calificaciones Como tal, los maestros ya, como les repito, ya subieron el informe Dieron el informe a la unidad El cual, pues, ahora el licenciado dice que no, que no está bien Somos dos normales a las cuales nos están atacando con eso ¿Cuáles son esas normales? Creno y Enepo, ahorita son esas dos normales Que están sufriendo esa, como represaria, se podría decir Oye, si la Enepo ya señaló que ya hay un convenio Ahí con el magistrado y que ya puede solucionarse esta situación ¿En el Creno qué es lo que les han dicho? Como les digo, nosotros como normal de Creno No hemos recibido ningún oficio como tal Por parte del instituto para la acreditación de nuestro semestre Simplemente se nos hizo hacer llegar un oficio En donde nos decía que el informe que nuestros maestros y directivos entregaron No era el correcto y tampoco fue entregado en tiempo y forma Lo cual es algo, pues, que no es verdad, ¿no? Nuestro director y nuestros profesores entregaron el informe en tiempo y forma Con las medidas requeridas y con los alineamientos necesarios ¿Y ustedes como estudiantes están conscientes de que sí se entregaron todas las evidencias? De hecho, sí, porque cada uno de nosotros tiene su carpeta de evidencia de trabajos En los cuales cada uno estuvo trabajando conforme a sus profesores Y se entregó todo en tiempo y forma Ya que nos pidieron una fecha para estar entregándolos Ya para que ellos estuvieran guardando los trabajos de los demás Y así poder entregar el informe al instituto Oye, es a través de redes sociales Se filtra de que el director es el que no entregó en tiempo y forma esta documentación De hecho, por eso es que estamos pidiendo en la mesa la reunión con el licenciado Ya que a través de redes sociales, de medios de comunicación Ha estado saliendo diferentes noticias En las cuales difaman a su persona del director Y a la institución que es Creno No sé si ustedes saben, han estado saliendo en redes Diferentes notas en donde venden Que hay narcomenudeo dentro de la escuela Que el director, él toma las decisiones políticamente Que nos violenta, que nos agrede Lo cual en estos momentos Muchos compañeros de la base han estado subiendo Diferentes videos, diferente información Desmintiendo esto Ya que en mis 3, 4 años que yo he estado en esta institución El estudiando nunca ha recibido ninguna amedrentación Ningún tipo de acto de violencia Jamás Y las decisiones que nosotros tomamos como esta Son a través de un consenso con la base estudiantil Jamás se le ha obligado a alguien a participar en este tipo de acciones Todo es voluntad propia Como saben los compañeros aquí Es si gusta, si no, a nadie se le obliga Y en las decisiones que nosotros tomamos políticamente El director jamás se mete Jamás se mete Somos nosotros quienes tomamos las decisiones Y quienes actuamos por voluntad propia ¿En resumen cuáles son las informes? La validación de nuestro semestre Que el instituto esté dejando de desclarificar nuestra información Que es la oficial por parte de los comités Ya que él solo se ha encargado a estar difamando a la normal como tal ¿La validación por qué no se ha dado? Bueno, según esto Porque el instituto dice que el informe que mandó nuestros profesores y directivos No es el adecuado No tiene los lineamientos requeridos Y no fue entregado en tiempo y forma Lo cual es totalmente falso Mi director lo entregó en tiempo y forma Vienen los lineamientos que él estuvo pidiendo A lo cual no sabemos por qué su respuesta fue negativa Es lo que estamos exigiendo el día de hoy ¿Esta situación a cuántos alumnos afecta? De primero a cuarto año Creo que afecta a las 11 normales Ya que a ninguna normal se le ha llegado un oficio En donde se le acredita como tal el semestre Se le hace válido como tal el semestre Es a las 11 normales Y a las cuales Creno y Enepo Sí recibieron un oficio En la cual nos están diciendo Que a nosotros sí no nos validan el semestre ¿Cuántos alumnos se farían? Somos 7, 14, 21 Con unos 300 alumnos De la licenciatura en educación física Y otros 400 en la licenciatura en educación primaria Eso es por parte del Centro General Normal de Educación ¿Pasarían a otro nivel? ¿O es para ya titular? Como le digo es de primero a cuarto año En general es a todos No nada más es a una academia O a un semestre en general ¿Alguna otra opción que tengan planeado? No, hasta el momento no Solamente nos vamos a quedar aquí Hasta que el licenciado Carlos Cuevas Se siente a hablar con nosotros O nos dé una reunión ¿Tu nombre amigo? Me lo reservo por favor Gracias Gracias amigo, muy amable Pues así es amigos y amigas Que nos ven y nos escuchan A través de nuestras redes sociales Nos encontramos aquí en la calle de Díaz Ordaz En la calle con En la esquina con Hidalgo Independencia Ya está este bloqueo Aquí en este punto Son los jóvenes normalistas Aquí ya hemos dado puntual atención A esta demanda A esta denuncia De las 11 normales del estado El Creno y la ENEPO Ubicadas aquí en los valles centrales Pues recibieron una notificación Por parte del YEPO Donde les señala Donde les dice Que sus semestres No fueron No son acreditables Y en ese sentido Pues es esta manifestación Ya también La semana pasada Ya damos cuenta De De esta conferencia de prensa Desde el Creno Donde los jóvenes normalistas Bueno Denunciaban esta Irregularidad Esta Lo que ellos llaman Una injusticia Por parte del YEPO Toda vez que ellos Si cumplieron en tiempo Y en forma Con estas Con las tareas Con todas las actividades Que los maestros Las maestras De las normales Les señalaron Y es en ese sentido Que lo que están exigiendo Es una mesa de diálogo Con el YEPO Para que les explique Y en todo caso Pues bueno Les validen su semestre Cabe señalar Que lo que han señalado Es que los directivos De estas normales Ya mencionadas Cumplieron en tiempo Y forma Con la documentación Y pues este Es en este sentido También Que están pidiendo Que se les valide El semestre Como tal Es un perjuicio Para todos nosotros Como Sí, sí Dime Para nosotros Negocios De que esto Está sucediendo Apenas se quiere Reactivar la economía Y nos vienen A cerrar las calles O a bloquearla ¿Cuál sería el mensaje ¿Cuál sería el mensaje Para la autoridad En este sentido? Pues a la autoridad competente O quien pueda resolver esto Que lo resuelva Por favor Porque nos están dando En la torre A todos los negocios La economía Está por los suelos Y todavía Que nos ven A cerrar las calles No se puede No se puede La mera verdad Sí ¿Cuál es su giro Y sed amigo? El negocio De la barbería Estamos la de la Michelania El amigo De la zapatería La señora El doctor aquí Perdón De tal Entonces No se puede No se puede así ¿Eh? Ni nos apoya El gobierno Ni No hace nada Para resolver las cosas Entonces Esta situación Está Está crítica ¿Cuál sería el mensaje El mensaje Para los jóvenes Normalistas Que están en estos momentos Pues sinceramente Que se puedan estudiar Y que se puedan hacer algo No pueden andar Cerrando calles Así nada más Porque si Imagínense Si todos nos pusiéramos En ese plan ¿Qué sería de nuestro estado? Pues ellos dicen Que ya estudiaron Y que piden Que se les valide Su semestre Pues sí Pero pues no No se vale así Que se vayan A cerrar las calles Donde están las autoridades No, no, no No se puede estar Perjudicando el comercio La mera verdad No se puede seguir Perjudicando el comercio Muy amable amigo Ya salió su Su queja en vivo Muchas gracias Muchas gracias Las autoridades Gracias Gracias Pues esta es La queja De uno de los comerciantes De esta calle Repetimos Aquí en la calle De Díaz Ordaz Cerrado Hidalgo Independencia Por estos jóvenes Normalistas Y aquí ya hemos dado Pues así es amigos y amigas Que nos ven y nos escuchan A través de nuestras redes sociales Estamos transmitiendo en vivo Desde la calle De Díaz Díaz Ordaz Aquí entre Hidalgo E independencia Y esta es la situación Que se está presentando En estos momentos Son los jóvenes Normalistas Repetimos La calle De Díaz Ordaz Entre Hidalgo E independencia Esta situación Que se está presentando Aquí en estos momentos Son los jóvenes Normalistas Que han llegado Hasta este punto Pues para denunciar Públicamente Que el YEPO No les quiere Validar su semestre Toda vez que Lo que han señalado Es que Entregaron Todas las actividades Y las evidencias Las tiene Sus directivos Y en este sentido Pues lo que señalan Es de que el YEPO No les quiere reconocer Pues este esfuerzo Es lo que están señalando Los jóvenes Normalistas Sin embargo Pues como ustedes Pueden apreciar Bueno tuvieron que tomar Las calles Pues para Hacer presión Están solicitando Una mesa de diálogo De negociación Con el mismo YEPO Para que Este semestre Este semestre De la pandemia Se les valide Es una mañana fría Aquí en la ciudad capital Está ya Chispeando Y en este sentido Pues se prevé que Que este bloqueo Dure Un poco O de todo O de lo contrario Se intensifique Toda vez que Los jóvenes Están decididos A Seguir aquí Pues de la situación Amigos y amigas Que nos ven Y nos escuchan A través de nuestras Redes sociales Esta es la calle De independencia Esta es la situación Que se está presentando Aquí Son los jóvenes Normalistas Que han salido A las calles En denuncia En demanda Porque su semestre Pues no ha sido Avalado Por las autoridades Educativas Del estado Mientras pasaba La peor parte Del COVID-19 Mi nombre es Ernesto Rojas Transmisione para ustedes Desde el centro De la Verde Antequera Muy buenos días De las 11 normales Solamente estas dos Tienen La problema Siete que solamente Es el creno El que se está manifestando En este momento Se espera Que sean más Las escuelas Que se sumen A esta movilización Sobre todo En las regiones Más apartadas Del estado de Oaxaca La ENEPO Ya logró Lo que pasa Es que creo que Los directivos Fueron los que no Llegaron A las actividades Ayer Sí, son los directivos Los que están De alguna manera Pues no se presentaron A hacer la gestión Y ahora pues Están utilizando A los alumnos Para realizar Este pase automático Como lo han llamado O validación Del semestre Pues esta es la situación Amigos y amigas Que nos ven Y nos escuchan Repetimos Esta es la calle De Díaz Ordaz Aquí en esquina Con Independencia Donde inicia Crespo Esta situación Este bloqueo Para que lo tomen En cuenta También ya está Bloqueado Porfirio Díaz En las inmediaciones Con Independencia Ese es el bloqueo Hidalgo También con Díaz Ordaz Para que lo tomen En cuenta Tome vías alternas Y evite esta situación Repetimos Son los jóvenes Normalistas Del freno Repetimos Son los jóvenes Normalistas Están pidiendo Están pidiendo La validación De su semestre Bueno a los motociclistas Les están pidiendo Que apaguen El motor Puedan ya Pasar Empujando La moto Esta valla humana Que han hecho Los jóvenes Normalistas Aquí En este bloqueo Repetimos Son los jóvenes Normalistas Del Creno Y de la Enepo Aquí en los valles Centrales Los que Están en esta Situación Toda vez que El Yepo Les hizo Llegar un documento En donde señalaba Que no es válido Su semestre No es válido Su semestre Y en ese sentido Pues se están pidiendo Una reunión Con directivos Del Yepo Para que les explique Para que Ellos puedan Acreditar este semestre Algunos pues ya van De salida Y esto es en este sentido Pues que les está retrasando Su documentación Los directivos Bueno de estas Normales Han señalado que Se entregó en tiempo Y en forma Todas las evidencias Que acreditaban Pues estas Estas materias Que acreditan Los trabajos realizados Sin embargo Pues el Yepo Pues emitió Un comunicado Donde señalaba Que no No se hizo Lo correspondiente Pues esta es la información Amigos y amigas Que nos ven Y nos escuchan A través de nuestras Redes sociales Seguiremos informando Sobre esta situación Que se presenta aquí Repetimos Esta es la calle De Independencia A la esquina Con Crespo Y 20 de noviembre Esquina con Independencia Se convierte En Porfirio Díaz Está este bloqueo Y también el bloqueo Aquí en la calle De Hidalgo Esquina con Díaz Ordaz Para que lo tomen En cuenta Evite la zona Salga con tiempo Si es que tiene pensado Transitar por este punto Estará bloqueado Por un largo tiempo La lluvia también amenaza En estos instantes Y estaremos dándole Punto al seguimiento A esta situación Muy buenos días